Sí, lo pensé porque hasta hoy en día tengo a uno de mis alumnos, lastimosamente a uno que no se me la tocara. He estado todos los días ahí recargándole, recargándole, pero ya no hay otra forma de poder enseñar. Entonces, a partir de eso, sufre que yo quise crear los que yo le doy. Lo quería hacer, y bueno, no está, no es un proyecto terminado porque lo quería hacer al menos con cinco vocales o con la mayoría de las letras de finales de edad. Entonces, de la misma manera no tiene mucha programación porque solo utilicé el código de ya, sin mensajes. Entonces, al momento de que yo le presiono la letra A, entonces, me van a aparecer dos imágenes. Es la oveja y el perrito. Entonces, el niño prácticamente tiene que identificar porque le hice un ejercicio y le pregunté, hice un ejercicio con la letra O y le dije que me mencionara un objeto con la letra O, que sea con la letra O, y le dijo casa. Entonces, le dije, no, no puede ser. Entonces, el niño tiene que presionar el objeto con el objeto que dice con el nombre. Entonces, en este caso, el abejo. Entonces, para felicitarlo, pues, aparece, quizás no ganaste, sino que una carita feliz. Y si lo hacemos con la, lo mismo, si lo hago con el panito. Entonces, como les expliqué, no lleva mucha programación porque solo se envían mensajes entre los objetos.